Amigos, regresamos con una nueva revisión Y para el día de hoy les traigo la nueva Mafix de The Boys de Starlight Ya anteriormente revisamos a Black Noir, así que ahora vámonos con Annie Vamos a ver qué tal está la figura Esta es la primera femenina que tenemos en la línea de The Boys Así que vamos a ver qué tal les quedó Así que vámonos a revisarla Y comenzando con la altura Esta figura mide prácticamente las 6 pulgadas Lo que sería algo así como 15 centímetros Pasadito de 15 centímetros Obviamente pues un personaje más chico que los que hemos revisado normalmente Y bueno, pues vamos a comenzar con el esculpido del rostro Que es donde vi más comentarios pues mixtos Algunos dicen que sí se parece, otros dicen que no Otros dicen que está muy cachetona Y la verdad es que ni yo sé definirme Creo que el parecido con la actriz sí está en muchos ángulos De lado, tres cuartos De frente creo que sí coincido en que está un poquito Pues no cachetona Pero tal vez está muy redonda la cara Para las facciones que eran de Annie Sobre todo porque si no recuerdo mal A lo largo de las siguientes temporadas Pues la cara se le empieza a ver un poquito más delgada Como si la actriz hubiera adelgazado Entonces, pues no sé Por una parte pues sí se ve como ese look Bastante inocente de este personaje Pero pues díganme ustedes qué opinan del parecido De ahí en más Los detalles y la pintura Como siempre, muy bien Todo muy bien aplicado Vean que el cabello pues tiene ahí un wash En color café Para resaltar pues todo el trabajo de esculpido Dar un poquito más de profundidad Tenemos ahí una diadema Y no sé si alcancen a notarlo Pero también tenemos Los aretes esculpidos y pintados A pesar del tamaño De este lado pues la oreja está cubierta Y por la parte de atrás Más de ese wash Que pueden ver que aquí va más hacia abajo En la parte de arriba Le dejaron completamente claro No estoy muy seguro de De si me gusta Cómo se ve esto Ya que se ve un poquito raro Este De hecho no Ni me había percatado hasta ahorita Que lo estoy viendo Que si no No es del todo Del todo el cabello Pueden ver que aquí sí está muy Muy rubio Y acá es donde ya tenemos todo el detalle El cabello No es flexible No es muy flexible Como quisiéramos Entonces seguramente Sí nos va A limitar un poco ahí la articulación De ahí pasamos Al cuello Pueden ver que tenemos Un collar ahí dorado Y el traje El traje definitivamente Es lo mejor de la figura Como siempre Mafex Con los detalles Texturas Y todo ese tipo De esculpido Pues se luce Tenemos ahí Tres estrellas doradas Y todo el traje Tiene pues esa textura Característica De De Starlight Pueden ver ahí Todos los puntitos Todo texturizado Algunas líneas en dorado En general El trabajo Muy limpio Muy bien aplicado Vean el cinturón Color plateado Como refleja la luz Junto con este accesorio Dorado también Me gusta mucho Pues ese reflejo Que Que da En los brazos También Muy buen trabajo De esculpido Y pintura Vean ahí Que pueden ver El relieve De la estrella Y el esculpido Hace que se vea Como que es un material Pueden ver ahí Los dobleces Que es como Pues alguna tela Un plástico No sé bien Cual sea el material Original Pero pues se percibe ahí Esos dobleces Para darle un poquito Más de Más de vida Al esculpido La falda La falda está Dividida en Tres piezas Tenemos las laterales Y tenemos esta frontal Y si se lo preguntan Si Pues tiene ropa interior Ahí por abajo Y pues este Si es un plástico Más flexible Entonces no creo Que nos vaya a dar Mucho problema Además de que la falda No es muy larga Pero vean también Esa diferencia Entre Los materiales Como aquí tenemos Un plástico Completamente liso Y brillante Como satín Y pues acá El texturizado Por la parte de atrás Pues el resto Ahí de De esos detalles La capa También De lo mejor De la figura Vean el detalle En la capa Todas las estrellitas Están súper bien aplicadas La cinta En dorado En todo el contorno Y pues obviamente Tenemos ahí alambre Saliendo de la caja Pues tiene estos dobleces Para hacerla ver Un poquito más ahí Pues cerrada Pero pues ya nosotros Podremos posarla Y pues como siempre Muy fuerte el alambre De De Mafex Entonces no No va a haber Ningún solo problema Nomás aquí pueden ver Que se me fue Como un pedazo De De dorado Dejen ver si Si lo puedo quitar Bueno ya era Como un sobrante Que había quedado Del listón Que se quedó ahí pegado Nada grave Ya Pude retirarlo Y pues finalmente Tenemos las piernas Vean que están esculpidas Las rodillas Piernas pues muy lisas Realmente no No hay tanto detalle En las piernas De Starlight Por la parte de atrás Y finalmente Las botas también En dorado Con esa misma estrella Que tenemos en los brazos La parte de abajo Entonces como les comento Definitivamente el traje Y lo que es el cuerpo Es lo mejor de la figura El rostro a mi en lo personal Si me gusta Pero si coincido En que hay algo Que se ve raro No es el mejor parecido Que nos ha dado Mafex Pero definitivamente Hay ángulos En los que si Si es muy bueno Pero bueno Pues ahora vamos a pasar Rápidamente A los accesorios Comenzando con Las cabezas intercambiables Tenemos Este de Annie Con los ojos De Sid O la monja Que la verdad Se ve muy bien Creo que Esta es mi Mi cabeza favorita La verdad es que Me gusta mucho El detalle de los ojos Creo que quedó muy Muy limpio Y muy bien definido De ahí tenemos Esta Pues con una sonrisa Creo que esta si Es la más débil La verdad es que Es la que menos me gusta Nuevamente En algunos ángulos Creo que si está el parecido Creo que de frente Es donde Donde menos Pero De verdad que necesito La opinión de De otras personas Para ver que Como lo ven ustedes Por ejemplo Aquí yo lo veo bien Pero acá es donde Si lo veo un poquito Ya rarillo De ahí tenemos Este micrófono Ya sea que quieras Ponerla a cantar O dar algún discurso Entrevista Etcétera Incluye también Este par de Efectos de destello Que tiene un orificio Para colocarle Una de las manos Que más adelante Les voy a mostrar Y tenemos este otro par Ya como si lo estuviera Disparando Que pues esto Hemos visto mucho En figuras de Iron Man Es muy parecido Y de ahí pues Pasamos a las manos Intercambiables Comenzando con los puños Y pueden ver ahí El detalle del anillo También muy bien Esculpido y pintado Este par Para sostener El micrófono Estas completamente Extendidas Estas que parecen Como para poses De vuelo Y finalmente Las que les había comentado Los pegs Que es donde vamos A poder colocar Nuestros efectos Ahí de De pues este Rarios Que aventaba Que deslumbraba Los flashazos Y por último Nuestro stand De Mafex Y de accesorios Pues eso es todo Nuevamente Pues una figura Completa Tenemos Dos cabezas Extras El micrófono Los efectos Y un montón De manos No se me ocurre Que más podía venir Con la figura Así que ahora Pasemos rápidamente A la articulación Comenzando con la cabeza Pues ya les había mostrado Que hacia arriba No íbamos a tener El cabello Está completamente Rígido Y no tenemos Articulación del cuello Creo que esa Nos hubiera ayudado Muchísimo Tenemos la pura Articulación De la cabeza Pueden ver que Para abajo Pues es lo mismo No tiene mucho rango A los lados Pues un poquito mejor Y un poquito Ahí de giro Definitivamente Si hizo falta La articulación Del cuello De ahí Pasamos A los hombros Tenemos hacia arriba Tenemos el giro Sin ningún problema No tenemos corte En el bíceps Todo el giro Se ve en el hombro Tampoco tenemos Articulación de mariposa Pueden ver que La articulación Simplemente es un Peck Que inserta ahí De ahí tenemos Una sola articulación En los codos Las muñecas Giro Y a los lados El torso Y cintura Bastante bien Hacia adelante A los lados Y el giro Sin ningún problema Definitivamente Esta es la mejor Parte De la figura De ahí pasamos A las piernas Y parece que aquí No tenemos el método Hacia arriba Y abajo Pero podemos subir Sin ningún problema Pueden ver que Pues el plástico Es muy flexible De ahí tenemos Hacia afuera Una sola articulación En las rodillas Que llega pasito A 90 grados Y finalmente Tenemos Hacia abajo Hacia arriba Hacia adentro Si está Un poquito Limitado Pueden ver que No es mucho Y la punta del pie Entonces La verdad es que Este cuerpo Si está muy limitado En muchas partes Obviamente Vamos a alcanzar Buenas poses Solo que No vamos a tener Un rango muy amplio Creo que aquí La peor parte Definitivamente Se la lleva La cabeza La capa Pues ya la se había mostrado Que es el alambre Que ahora está muy fuerte Tenemos alambre Tanto arriba Como abajo Pero pues sí Creo que sí Va a quedar A deber En cuanto a articulación Este cuerpo femenino Siempre He notado que Al parecer Le batallan mucho Con los cuerpos femeninos Como son muy delgados Como que tratan De mantener Las articulaciones Lo más ocultas posible Y eso siempre Dificulta O limita mucho Pues el movimiento De estas Y bueno Pues ya se los había mostrado Las figuras En la revisión De Black Noir Pero pues nuevamente Aquí está Junto a Homelander Y Black Noir Obviamente Pues es la figura Más chiquita De la línea Me pregunto Si vamos a tener Figura de Huey La verdad es que No estaría mal Para hacer compañía Con Annie Pero bueno Pues ya en el futuro Veremos si se nos hace Tener a nuestro querido Huey Y al Mother Milk También Y a Frenchie La verdad es que Estaría bien Kimiko Pero bueno Pues ya Me estoy adelantando mucho Ya veremos Que tan lejos Llega la línea De momento Así van los 7 Y bueno amigos Pues aquí está Ya Starlight Posada Y ajalas La verdad es que Ya posada Las figuras Cambian muchísimo ¿Qué puedo decir Que no haya dicho Ya en la revisión? La verdad creo que Es una figura buena Si por debajo De recientes lanzamientos Siempre pasa Siempre pasa Con este tipo De figuras Que de repente Son un poquito Más sencillas Creo que hicieron Un muy buen trabajo Con el esculpido Ahí si No hay ninguna duda El rostro Pues si Es debatible Habrá unos que piensen Que es muy bueno Otros que no Eso ya se lo dejo A criterio de cada uno Pero lo que si puedo decir Es que la figura Brilla muchísimo Tal cual sus poderes Vean nada más Como se ve en esta pose Que la verdad es que Me encantó Y pueden ver que Si la articulación Está muy limitada En algunas partes Pero pueden ver que Aún así podemos Alcanzar poses No tan Tan dinámicas Como ha sido Con otras figuras Pero que se van a ver Muy bien Que le van a dar Poder a esta figura Como esta de aquí Creo que quedó muy bien Y Pues la verdad es que Si quieren completar La línea de The Voice Adelante No creo que se vayan a arrepentir La figura está muy bonita Eso si No lo voy a negar Está muy bonita Tiene muy buenos accesorios No más pues si Las articulaciones De repente Son las que dejan de ver Más que nada La cabeza Creo que es lo más grave El resto Pues de alguna forma O otra Se compensa La capa Maravillosa Como todas las capas De Mafex De Al menos en esta escala Pero bueno Como siempre Sus comentarios Son los que importan Así que De verdad Quiero leer Que opinan ustedes De este lanzamiento La piensan comprar No la piensan comprar Les gustó No les gustó Así que Ahí los leo Y como siempre Si les gustó el video Denle like Compártanlo Con sus amigos Que estén indecisos De si entrarle A esta línea O no La verdad Yo si lo recomiendo Me han gustado Todas las figuras Y si son nuevos Pues suscríbanse Son más que bienvenidos Y bueno Pues por mi parte Eso es todo Así que los veo En la siguiente revisión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!